Con Michiwa, gente, por fin nos han vuelto a meter el mejor mapa que hay de Battle Royale, al menos para mi gusto, adoro este mapa, vamos con un solo contra squad, a ver qué tal, si podemos ganar la partida, gente, here we go, vamos a ver, por simple curiosidad, porque aquí antes siempre habían sniper, luego lo quitaron y ya no había absolutamente nada, no sé si para que la gente no cayese aquí, o por qué lo hicieron, pero efectivamente, lo han dejado limpio, así que, pues nos vamos a otro Sí, tío, uh, esto es que has salido aquí, bueno, te he llevado algunas, eh, te he llevado algunas, ok, tenemos por aquí a, pero, eh, dispara cuando, cuando quieres dispara, cuando quieras, eh, a ver, tío, es que cuando está cogiendo cosas, epa, tío, cuando está cogiendo cosas No me deja disparar, ¿por qué? Otra oportunidad tenemos, gente, otra oportunidad tenemos, no nos vamos a rendir, ahora, también te digo una cosa, eh, eso me molesta muchísimo, porque realmente pienso que lo que tendrían que hacer es dar prioridad absolutamente siempre, 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 al, al disparo, tío, a disparar y a, y a apuntar, todo lo demás, tío, puedes cambiar, No hay problema, pero lo que es el disparo, disparo, recarga, tendría que ser lo, lo primero cien por cien, tío Bueno, aquí ya tenemos a alguien Me da una cagada, macho Tenemos trece mil balas, así que, no hay problema con eso Y, a ver, iba a decir, sigue habiendo gente por aquí cien por cien Y, ¿a dónde debe de quedar alguien? Porque no veo las huellas, pero lo oigo Pero aprovechando que vemos que por aquí hay fiesta, pues vamos, por aquí Vamos con la holguera a tope, eh Debe de estar aquí dentro Sí, justo Ahí teníamos a uno Otro en la otra casa Está justo ahí Vale, llevando la holguer no le tengo mucho miedo A enfrentarnos así La verdad Así que, ni tan mago Y, que no te había visto Tío, tiene una precisión bastante buena la holguer Para ser una ligera Verde, además, la que hemos pillado Que tampoco es así nada del otro puto mundo Y, ni tan fucking mal, eh Por aquí hay alguien cien por cien Míralo ¿En serio, tío? Con una eco, eh Iba con una eco Y, a ver Ha reventado Pero No tanto como Debería No tanto como debería O sea, esperaba que me hubiese Reventado más, tío Bastante más Pero no Vale, por aquí está Bajando alguien Ahí te veo Y tenemos a alguien Más o menos por detrás Lo que no sé es Bueno, me habrá oído seguro disparar A ver No tome escape Vale, creo que para rotar Vamos a rotar Subiéndonos arriba Uh Vamos a rotar Subiéndonos arriba Porque creo que nos va a ayudar Bastante a A evitar Que nos puedan reventar Innecesariamente, tío Innecesariamente ¿Hay alguien aquí? No sé si justo lo voy a pillar aquí No Pues ha bajado alguien aquí dentro Es que nos quedan 30 segundos Sí, no me voy a arriesgar, tío Por la Por la zona Vamos a intentar Posicionar bien Y luego ya vamos viendo Dos acaban de subir ahí Así que con ojo Porque los tengo justo arriba Me preocupa un poco ese Vale, déjame un poquito No te creo No Me va a reventar, ¿verdad? Me va a salir por aquí, tío Vamos a recargar tranquilamente Nos curamos bien Y ahora a ver si podemos ir Pero ya te digo Con cuidado Con cuidado Porque sé que quedan más ¿Sabes? Uh Y alguien por ahí con eso No me hace ni Puta gracia Si nos da tiempo, tío A subir Vale, ahí lo vemos No te vayas No te vayas Ahora por abajo Tenemos a alguien Debe de estar ahí Tiene que salir Pero claro Tampoco Opa Iba a decir Tampoco me puedo centrar mucho No Vale, tira esto Que al menos Algo va a hacer No sé si alguien Me va a subir por aquí No creo Aquel creo que está FK Y por aquí van a seguir subiendo Tío Seguro 100% Míralo Bueno, vamos a por él Tío ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que aquí hemos venido a jugar, tío Si nos revientan Pues nos revientan Un problema Pero Aquí hemos venido A jugar Así que nos vamos a arriesgar Sin ir a lo loco Obviamente Ahí tenemos a alguien Vale Me sirve No sé dónde estarán sus colegas También te lo digo Ah Uh, uh, uh Menos mal que le hemos podido Coger la espalda, tío Vamos a curarnos un poquito No tenemos adrenalinas Y tampoco tengo nada para Curarme Este está FK Los que están a FK Siempre es bueno Vale, por aquí va a venir alguien Debería de estar ahí, tío Vamos a coger el chaleco Tiene que estar ahí en el humo 100%, tío No sé bien cómo hacerlo, tío Ahora, seguimos con las mismas armas, eh O sea Vamos a coger esta Y a ver No os voy a engañar Lo veo complicado Por dónde estamos, tío Aunque Quedan dos Así que dentro de lo malo Allí veo a uno Que no he podido Matarlo O sea que muy mal No sé si quedará el de ahí No creo Sí Es que digo O queda ese O queda el justo El otro, tío Nos toca ir a por él Y aquí ya No sé Qué estoy haciendo Iba a decir No sé qué estoy haciendo Porque como ha tirado el humo, tío Ya no lo veía Creo que se ha quedado a nada, tío Pero bueno, bien, bien Ha hecho una partida que me ha gustado Y creo que le habremos dejado tocaete Tocaete Pero bueno La verdad es que lo ha hecho muy bien Tirando el humo, eh Lo ha hecho muy bien En fin, gente Lo he dicho El mapa que más me gusta de Battle Royale Sin duda alguna Es este Nos vemos en el próximo vídeo, gente Un gran abrazo Yane Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!